A continuación vamos a hablar por un lado de dos tristes noticias de Leo Messi y de Neymar del interés de la Juventus en uno de los cracks del Paris Saint Germain o de los tres posibles sustitutos de Giorgio Wijnaldum de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar en este caso de Leo Messi. Además de referirse al Barcelona de Xavi Hernández, el exjugador Javier Saviola también tuvo tiempo de hablar en Tutomercato Web de la situación de Leo Messi en el Paris Saint Germain. Y es que el argentino está recibiendo muchas críticas en el Parque de los Príncipes, pero Saviola, exjugador azulgrana, no dudó en defender a su compatriota. Está pasando por un momento complicado, porque el Paris Saint Germain había construido un equipo estelar para llegar a la final de la Liga de Campeones y en cambio cayó en octavo de final contra el Real Madrid. Leo no está acostumbrado a este tipo de cosas. Juega y vive para ganar títulos y competir hasta el final. Pero Messi también es un ser humano, comentó. Espero que pueda conseguir grandes resultados durante esta nueva aventura en París, pero necesita un poco más de tiempo para aclimatarse. La Ligue 1 no tiene nada que ver con la Liga, sentenció Saviola. Por tanto, esto es lo que opina Javier Saviola. Vamos a hablar ahora de Neymar y es que ha conmovido a más de uno con su sentido posteo en estas últimas horas. Neymar vive días complejos en París. El 10 se transformó en uno de los futbolistas más resistidos luego de la eliminación del Paris Saint Germain en la Champions League. Y este domingo fue titular en la durísima derrota que sufrió el equipo de Mauricio Poquetino ante Mónaco como visitante. Horas después de la caída, el astro brasileño usó su cuenta de Instagram para escribir un sentido mensaje. En la vida tendremos que pasar por momentos difíciles, pero el secreto es no perder la fe en Dios. No hay que rendirse nunca. Escribió y recibió más de medio millón de likes en pocos minutos, como también muchos mensajes de apoyo. Luego de lo ocurrido en Madrid, Neymar fue atacado e insultado por los hinchas. La semana pasada recibió servidos cada vez que tocó el balón y algunos comienzan a hablar de un ciclo terminado en Francia. De hecho, en las últimas horas se habló de la chance de marcharse a Newcastle, aunque se trata solamente de rumores. Vamos a hablar ahora de los tres jugadores que podrían ser los sustitutos del holandés Wijnaldum en el Paris Saint Germain la próxima temporada. El Paris Saint Germain está dispuesto a deshacerse de Jorginho Wijnaldum al final de esta temporada. Según ha asegurado el equipo, tanto el jugador como el propio club reconocen que su unión fue un error. Es una gran sensación fichar por el Paris Saint Germain. Esas fueron las palabras que pronunció Jorginho Wijnaldum el día en el que firmó su contrato, que se extiende hasta 2024 con el conjunto de Mauricio Pochettino. Ahora, un año después, parece que la ilusión del centrocampista ya no es la misma. El medio centro vivió su mejor etapa en el Liverpool, pero desde que llegó al Parque de los Príncipes, su vida parece haber cambiado de blanco para negro. Tanto que se ha convertido en uno de los señalados de la plantilla, por lo que en París han decidido ponerlo a tiro para que cualquier club que esté interesado en él no tenga ni el mínimo problema. Así las cosas, Jorginho Wijnaldum se encontraría actualmente en la lista de los transferibles del conjunto parisino y la Premier League se plantearía como la opción más viable, ya que los medios ingleses apuntan a que los principales interesados en el mediocampista holandés, quien tiene un valor de mercado actualmente de un millón de euros según los datos de Transfer Market, sería Newcastle y Liverpool. Si bien, no hay que olvidar que el FC Barcelona ya estuvo detrás del lateral el pasado invierno, por lo que ahora podría querer la revancha y lanzarse de nuevo a por el jugador. Mientras Wijnaldum busca destino, el París ya tiene en su radar algunos recambios para reforzar la medular de poder suplir la ausencia en caso de que se marchase del jugador de Liverpool. Aunque de ellos son el jugador de AC Milan, Frank Cassie, Paul Pogba e incluso el catalán Sergio Busquets. La opción más viable podría ser la de Paul Pogba, uno de los agentes libres más cotizados del mercado, aunque el principal problema para los de Alkela y Fee, en este caso sería que el centrocampista tiene como principal objetivo regresar al Old Trafford para volver a vestir la camiseta del Manchester United. En el caso de que SIE, las negociaciones no están muy avanzadas y el traspaso sería más costoso. De igual modo, la opción de que Busquets abandone el Barça parece a simple vista casi imposible. Vamos a hablar ahora del interés de la Juventus de Turín en Leandro Paredes. Leandro Paredes tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2023, pero el jugador internacional argentino podría salir del Parque de los Príncipes antes de esa fecha. Y es que Tutu Sport asegura que la Juventus de Turín habría puesto sus ojos en el centrocampista de 27 años, que este curso está completando su cuarta temporada en el conjunto parisino. Paredes ya ha jugado un total de 111 partidos oficiales con el Paris Saint-Germain y en lo que va de temporada ha contado con minutos en 20 partidos, 13 de ellos como titular. Los italianos habrían pensado en el argentino como alternativa a Giorgino, jugador al que siguen desde hace meses, ya que las negociaciones con el Chelsea se han vuelto muy complicadas. Vamos a hablar ahora de los tumbos que está dando el Paris Saint-Germain en estas últimas temporadas de la mano de Alkelaifi. Los tumbos que da el Paris Saint-Germain son imprevisibles. Desde que QSI asumió la dirección del club, ha tenido un entrenador italiano, Ancelotti, un francés, Blanc, un español, una Emery, un alemán, Tuchel y un argentino poquetino. Es como un chiste. Y ahora se plantea la contratación de otro italiano, Conte, una reta gila de entrenadores que nada tienen que ver uno con el otro. Tanto va y bien dificulta la posibilidad de establecer un camino o una idea, pues cada cambio supone un cambio de ideario con el consecutivo lío que supone en el vestuario. Este desgobierno queda también evidenciado en lo que hace referencia a la secretaría técnica, Patrick Luibert de Holanda, Antero de Portugal, Leonardo de Brasil, y ahora puede llegar un italiano para Tichy. Aunque el fútbol está lleno de casualidades, este camino del Paris Saint-Germain no es más adecuado para llegar a su objetivo. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota de la afición del Paris Saint-Germain y también la del Mónaco en el último partido de la LICUNO. Tras los recientes fracasos del Paris Saint-Germain y Mónaco en competiciones europeas, los aficionados parisinos y monegascos decidieron mostrar su descontento abandonándolos durante el partido entre ambos equipos en la LICUNO, esto en señal de protesta. Como parte del reclamo, los fanáticos locales colocaron mantas con mensajes escritos en la zona donde se ubican los barristas, donde se podía leer, Bienvenidos a la edición 45 del Circo de Monte Carlo, junto al dibujo de una cara de payaso. Sin embargo, esta no fue la única vista en el St. Louis II, pues también pusieron una manta con la leyenda Como ustedes, nosotros estamos de vacaciones. Esta es la primera vez que los parisinos le reclaman a su equipo, pues en el partido anterior abuchearon a sus figuras cada que tocaba un balón. Y es que al Paris Saint-Germain le remontaron el partido en los octavos de final de la Champions League, donde tenían una ventaja de 2-0. Por otro lado, Mónaco reafirmó el pésimo momento en el que se encuentra tras quedar eliminados en la Europa League ante el Braga con un marcador global de 3-1. En la Ligue 1 se encuentran en la séptima posición, muy lejos de los puestos europeos. A pesar de no contar con gran parte de sus aficionados, los monegascos golearon al Paris Saint-Germain 3-0, donde a pesar de no tener la posesión de la pelota, lograron tener los mismos disparos e incluso más tiros al arco que el cuadro dirigido por Pochettino. Y es que aquí podéis ver una de las pancartas de los aficionados tanto del Mónaco como del Paris Saint-Germain bastante molestos por las eliminaciones de ambos equipos en Europa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!